Bueno, Guille, sin dudas un empate que sirve para seguir sumándonos a este torneo provincial, aunque de local y por lo que fue el partido, claramente debe haber sido ganador estudiante. Sí, tuvimos mala suerte, tuvimos varias situaciones, pegaron en el palo varios tiros, pero bueno, no se dio y rescatamos un empate que es importante porque no se perdieron los puntos. De local no hay que perder y por eso también hay que ganar de a tres, pero cuando el rival no te lo permite, por lo menos sumar es bueno. Sí, más vale, sumar es siempre positivo y cuando no se puede, tratar de sumar un punto siempre va a ser importante. Así que bueno, esperamos que el próximo partido lo podamos ganar, en una cancha difícil, en la independiente, pero vamos a dejar todo. Bueno, fue un monólogo de estudiantes, te deja conforme a eso el primer tiempo, que tuvieron las chances más claras para convertir y una pelota de pelota parada le terminó jugando en contra para ustedes. Sí, nos deja tranquilos porque sabemos que tenemos el juego, estamos jugando bien y que las situaciones las creamos. No se dieron, pero esperamos que para el próximo partido se den todas las situaciones y podamos marcar la diferencia que marcamos con el juego. Gracias y suerte. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.